Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Shakira y Karol G dieron abre bocas de su canción con video en Times Square de New York, el sencillo se estrenará este viernes y se convertirá en la primera colaboración hecha por las dos cantantes colombianas más famosas del momento, los rumores de una posible colaboración entre las artistas comenzaron a surgir desde finales de enero, aunque inicialmente se dijo que la barranquillera y la antioqueña sorprenderían a sus fanáticos el pasado 2 de febrero, fecha de cumpleaños de Shakira y Piqué, este martes ambas confirmaron el estreno de su canción y dieron la fecha en la que será lanzada, según una publicación de Instagram hecha en las cuentas de las dos cantantes, este viernes 24 de febrero saldrá al público el sencillo TQG que sería una dedicatoria para sus exparejas, de hecho hace unos días la bichota aseguró en una entrevista que estaba muy emocionada con el lanzamiento, ya que Shakira habría quedado encantada con la letra de la canción, puesto que describiría la situación en la que se encontraba en este momento, pocas horas después de que las colombianas anunciaran oficialmente el estreno de dicho tema musical, Karol G apareció en sus historias de Instagram asegurando que aún tenía una sorpresa más para sus seguidores, de acuerdo con lo anunciado por la intérprete de Tusa, el famoso Times Square de la ciudad de Nueva York se adornaría con un adelanto del video musical del sencillo que tiene junto a Shakira, corran al Times Square que Shakira les tenemos sorpresas, dijo la antioqueña, en redes sociales fueron compartidos varios videos de lo que apareció en las pantallas de Times Square, donde se proyectaron partes del videoclip de TQG, allí se pudo apreciar a la barranquillera con sus característicos movimientos de cadera, mientras que Karol G apareció en una escena cayendo al vacío Hace unas horas la artista compartió una foto en la que sale con la cantante Shakira escribiendo lo siguiente, sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos Karol G y Shakira TQG 24 de febrero a las 12, barranquilla y medallo junto a varios corazones y emojis de cara sonrientes, la publicación en la que salen ambas artistas colombianas de rodillas con cara de guerreras, acumula ya más de 6.5 millones de likes y más de 140 mil comentarios todo un fenómeno en la red social Instagram entre los comentarios del Pox encontramos varios mensajes de personajes conocidos entre los que se destacan la cantante Luna Kim, escribió Jax y con un wow y Alejandro Sainz con unos emojis de fueguitos otra de las personalidades conocidas que ha escrito en la publicación de Karol G junto a Shakira ha sido Antonella Rocuso, la mujer del jugador argentino Messi que al igual que Alejandro Sainz ha comentado una sucesión de fueguitos este pequeño gesto nos confirma que Antonella apoya a Shakira y sigue manteniendo relación con la cantante a pesar de la conexión de Messi con Piqué si bien Rocuso nunca ha sido una gran amiga de Shakira ambas han coincidido en bastantes ocasiones mientras sus maridos jugaban en el Barcelona y se han llevado siempre muy bien algo que parece ser que no cambiará tras la ruptura del empresario y la cantante y así ¡Gracias!